Miren, este niño de Utah estaba en una actividad escolar donde debían decir las razones por las que ellos estaban agradecidos. Cuando él expresa su gratitud por encontrar estos padres adoptivos, la maestra le dice, ¿Por qué vas a agradecer tener dos papás del mismo sexo? Esto se torna obviamente en un momento muy incómodo para el menor y a la maestra la despiden. Y bueno, uno no puede dejar de preguntarse, señores, qué está pasando por la cabeza de la gente, de esta señora. No sé, ustedes como padres, al saber de esta noticia, ¿cómo se sintieron? Y me gustaría empezar contigo, Marcela. Pues la verdad es que me pongo en la posición del niño, ¿no? O sea, un niño tiene una inocencia muy linda con el tema del amor. O sea, el niño solamente quiere sentirse amado, querido y protegido. Y si en eso encontró que dos padres del mismo género, del mismo sexo, están queriéndolo y amándolo, eso es lo único que a él le importa. Yo creo que nadie tiene derecho a inmiscuirse en eso, a meterse en eso y mucho menos a dejarlo en evidencia si ese tipo de cosas, cuando mucha gente no las quiere, digamos, sacar a la luz o mantenerlas de una manera bastante sobria, no hay necesidad de poner a un niño en evidencia frente a una situación como esa. Este niño terminó siendo el maestro de esta señora porque él lo manejó de una manera increíble, se quedó tranquilito porque esta era su quinta familia Fox, te lo imagínense ustedes. Pero además asustado, ¿no? Muy asustado, tenía miedo de que pidieran... De perder su familia. Exactamente, de perder su familia. ¿Debe un padre, por ejemplo, sí mantener a sus hijos dentro de una burbuja y no dejarlo que se enfrenten a este tipo de situaciones? ¿O cómo los prepara uno? Porque esto al niño le va a volver a pasar y lamentablemente hay que decirlo, le va a volver a pasar. ¿Qué piensa su gato? Mira, primero que la profesora sabemos que es de Utah, profesora de Utah, un saludo para esa profesora porque es de ahí. Lo otro es, y el que entendió, entendió perfectamente porque es su... Sí, yo entendí. Bueno, lo otro es que, te digo una cosa, sí, los niños tienen que enfrentarse a ese tipo de cosas. No estoy de acuerdo para nada, además como papá, yo estaría preso en este momento. Ay, Dios mío. Y yo lo digo siempre y no lo digo a manera de burla, porque un profesor que haga eso, una profesora que haga eso, primero falta de información, una profesora, profesora ignorante, ignorante en estos tiempos, año 2019, eso es inaceptable. Lo otro es que el niño se va a encontrar en eso todos los días. ¿Cuántos años llevamos defendiendo lo que son los derechos civiles en un país como este, en cualquier parte del mundo y seguimos en lo mismo? Eso es lo que lo vas a fortalecer un poco y lo va a enseñar a que el día de mañana saber cómo manejar la situación. Una cosa es no aceptar la situación, otra cosa es, aún no aceptándola, respetarla, que es diferente. Una cosa es no hacerle bullying a un niño, simplemente guardar silencio, respeto y distancia frente a una situación que uno no comparte, pero tú no tienes por qué atacar, ni a un niño, ni a un ser humano, ni a una mujer, ni a un padre, ni a una madre. El hecho de que tú no estés de acuerdo con algo no quiere decir que no lo debas respetar. Y de verdad, en cualquier religión, la base de cualquier religión, yo creo que debe estar la empatía. No tienes que estar de acuerdo, pero sí de repente ponerte en la posición de esta otra persona para tratar de comprender. Pero no es así. Imagínense también la ironía, pues las chicas que denunciaron a la maestra son de la misma denominación religiosa de la maestra y miren cómo vieron las cosas desde dos puntos de vista totalmente distintos. Porque esta generación empieza a venir mucho más con ese sentido del amor, del respeto. Inclusión. O sea, y de la inclusión, que así debemos ser. Esa generación de ese niño, que son los centenials, la generación Z, son los que vienen clarísimos en el tema medioambiental, en el tema de inclusión, en el tema del respeto, en el tema de valorar realmente las cosas que importan. Esa profesora, es que no puede ser profesora. Porque el día de mañana ese niño, después de eso, termina cometiendo algún tipo de crimen en ese colegio, y después se preguntan qué pasó. Es la profesora. Además, como nos contaba Fran, ese niño ya había estado en proceso de adopción, integrarse a varias familias, y esta era una oportunidad más para él. Entonces imagínate, o sea, qué tristeza para él. El miedo que él sintió de decir, ¿qué tal si no se me hace? O sea, si no tengo yo una Navidad con una familia y me siento amado y crezco. Yo viendo estas escenas, es que yo la veo, porque hemos ido mostrando y mostrando la escena de los dos padres, hablando con el niño, y de verdad que internece muchísimo el hecho como el uno y el otro explica y habla de la situación que vivieron. Tiene una familia muy hermosa y muy bendecida. Este niño es muy afortunado. Y saben qué, voy a cerrar con las palabras que él mismo utilizó. Él dijo, la gente debe tomar mejores decisiones en estos tiempos, y si usted no tiene nada bonito que decir, quédese calladito.